¿Qué destino me trajo hasta aquí para bailar? Bailar esta bachata, mi amor, ven a mi lado, corazón. Baila conmigo suavemente, toda mi vida te busqué. Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer. Bailar esta bachata es lo que me desata contigo a mi lado. Lo único que quiero es bailar. Bailar esta bachata, bailar esta bachata. Bailar esta bachata es lo que me desata contigo a mi lado. Lo único que quiero es bailar. Bailar esta bachata. Bailar esta bachata. Hola bonita, ich steh auf deinen Look. Keine Designer, doch jeder hier guckt. Rot sieht die Lippen, sie passen zum Kleid. Lieb deine Kurve, bachata der Vibe. Bailar esta bachata, bailar esta bachata. Bailar esta bachata, denn du schaust nicht auf Dinero. Andere Frauen interessieren mich sehr. Komm auf dein Body, nicht klar. Gesicht wie ein Hollywoodstar. Lass es die heißeste Sommernacht sein. Der Bucky verbringt uns Molokko mit Eis. Nur du und ich, wir vergessen die Zeit. Schenkst du die Hüften, weiß jeder Bescheid. Ja, jede Bewegung es suavemente, rumpos im Blut. Ja, die Jette hoffe, dass mit dir die Arte blendest. Ven a mi lado, Corazor. Ven a mi lado, Corazor. Bailar conmigo suavemente. Ven a mi lado, Corazor. Lo único que quiero es bailar. Bailar esta bachata. Bailar esta bachata. Bailar esta bachata. Es lo que me desalta. Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar. Lo único que quiero es bailar. Bailar esta bachata. Bailar esta bachata. Vámonos K1 Cristóbal Bailar es la bachata Bailar es la bachata